O sea, te juro que yo me sentía como, no sé, o sea, no sabía qué sentirme, porque hasta me decían, escúchame, mi hermana tiene cáncer, necesita unas palabras tuyas. Así, cosas así súper fuertes y profundas, de verdad que me hizo valorar mucho más mi comunidad, y yo dije, qué bueno, en verdad, haber hecho esta reunión gratuita para yo querer conectar y hablar con ellas, porque todo el mundo me decía, cobra, cobra aunque sea 10 soles, me decían, las otras influencers, me decían, debes cobrar, nadie lo hace gratis, y yo decía, no, porque yo estoy yendo a conocerlas, a conectar con ellas.